Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son esas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna, al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esa silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Gracias maestro por enseñarme tanto. Gracias maestro por enseñarme tanto.